y yo que el lunes 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 que pasa yo yo escucha me yo he pasado por aquí digo hay que ver qué cosa más rara más extraña no me lo esperaba yo que fuera lunes otra vez ya ves tú como son las cosas nada yo aquí haciendo el capullo que estaba como todos los putos lunes no tú ya me entiendes antes de empezar quería hacer mención de honor a el batman es mi colega el batman que hemos acabado una serie más suya después del arcán asylum he acabado ya el arcán city esta misma noche si la cosa va bien y la conexión no sé joven y nada para las nueve o por ahí me gustaría tener listo también el primer episodio de la venganza de harley queen es decir voy a seguir con el contenido descargable ese ya como yo dije y haré algunas de las misiones secundarias y aparte ya entrando en materia repetirlo de todas las semanas no seguiré subiendo turnrider y ya que también le he dado una mesita de tiempo un poquito así de descanso subiré ya los dos episodios extra los tengo que grabar todavía pero vaya lo grabaré y subir en los dos episodios extra que venían en plan contenido descargable también del alan wake como apunte así chiquinino de lógica del sentido común porque yo entiendo que la gente no todo el mundo viene aquí aguantarme todos los días no otro mundo tiene porque es enterarse de todo y escuchar menos pero ya que hago un vídeo todos los lunes para algo vale para que la gente sepa lo que se va a subir doy yo un apunte de sentido común lo que yo digo los lunes es lo que voy a subir el resto de la semana si no digo algo los lunes es porque lo más probable no lo suba es decir si no he dicho que voy a subir nada de tetris es porque no voy a subir de tri esta semana y que yo entiendo que tengáis a lo mejor ganas de ver otra cosa pero si no he dicho que voy a subir algo seguramente o no lo he nombrado siquiera es que no voy a subirlo esta semana porque da una amiguita de coraje que tú te pegas a lo mejor otra tarde toda la mañana haciendo un vídeo y después vea tres o cuatro comentarios nada más y te pregunte y yo cuando va a subir escúchame que a mí esto en verdad ni me interesa ni nada yo te dejo aquí el comentario nada más para preguntarte otra cosa mira cuando va a subir la otra serie y yo no escúchame que ya te dicho que a mí esto no que me a mí me da una milla igual que tú te hayas pegado un tiempo o no en hacer este vídeo yo lo único me interesa es cuando vas a subir la otra mierda sabes lo que te quiero decir te toca una amiguita enamorada porque tú a lo mejor estás cansado está esforzado en hacer algo y ves esos comentarios que dice hombre no me ofende no porque el chaval simplemente quiere preguntar algo pero su rita ya es un vídeo el lunes y he dicho pues esto voy a subir esto no sabes así que eso que ha dicho si hay algo que queráis ver que no está nombrado aquí o jodeis porque no voy a subir por ahora o nunca o cuando sea total también por otro lado otra cosa que tengo que repetir pero esta vez con algo nuevo y una buena noticia es que el tema de los montajes vale que por un lado eran para ayudar a conocer más el canal y por otro lado recopilar momentos buenos que ha habido en más de 500 vídeos que tenemos ya dije que explique eso no de que me ayudara ya recopilar momentos que me mandara y los momentos que habían gustado por mensaje privado no con el minuto y tal y por ahora no había dicho mucho más no entonces a partir de hoy mismo me voy a obligar hasta mínimo un ratito empezando a recoger esos momentos no es que no haya leyó los mensajes pero los leía y lo a lo mejor los apuntaba no me quedaba guardado el minuto en sí el capítulo a partir de ahora voy a empezar a pillar físicamente los archivos buscar los vídeos en el disco duro bajármelo si no lo tengo buscarlo en youtube tal y cual pillar el momento y empezar a guardar esos pequeños momentitos en archivo cuando ya tenga más o menos pensado lo que quiero hacer con ellos empezarán a llegar los montajes así que podéis esperar que pronto no te voy a decir mañana ni esta semana no así que sólo me queda decir una semana más que muchísimas gracias a todos a todos a los que estáis todos los putos días a los que veis cualquier mierda que subo a los que estáis de vez en cuando venís un día que otro debe de año bisiesto en año bisiesto y toda esa mierda muchísimas gracias a todos que os como los huevos que hay muchísimas ganas de continuar con esto que hay muchas series tengo ya como 3 o 4 series que que van a venir por ahora y muchas ganas muchas ganas de echarle mucho huevo así que señores espero que vosotros también la calle una semana más no porque es que y no lo hacéis rompo una silla en las pardas a ver hay que y y y y y y Gracias.